Ya con un lustro defundado, el Museo de la Medicina Veterinaria Cubana no es solo un recorrido por los principales hitos de esta especialidad, sino también un resumen de cómo la misma ha hecho aportes significativos a la salud humana. Tiene cinco salas, cinco salas distribuidas desde la historia con la fundación de la Escuela Libre de Medicina Veterinaria, todas las luchas revolucionarias donde estuvieron presentes los médicos veterinarios, toda la formación de los médicos veterinarios hasta la nueva escuela que fue en San José de las Lajas. Tiene salas donde se exponen objetos personales de médicos veterinarios donados después de esta inauguración. Tenemos piezas valiosísimas desde la brújula del médico veterinario Bambí, Eligio Ducase, tenemos microscopios de Carlos J. Fila que perteneció a médicos veterinarios y muchas piezas valiosas que reflejan la historia de la medicina veterinaria en Cuba. Y es que la museología social que la distingue con un aula-museo permite el vínculo directo con la comunidad. Y donde es bien importante vincular todo ese trabajo que se realiza a través de los niños, incentivar en ellos el amor a la naturaleza, los animales y la profesión. Trabajamos con las escuelas primarias, hemos logrado también trabajar con las escuelas secundarias, niños que han pasado por círculos de interés acá y hemos realizado visitas a fincas agroecológicas, como la finca Marta, los hemos llevado al zoológico, al acuario. Veterinarios cubanos, por una salud, unidos en el deber. Desde el Museo Nacional de la Medicina Veterinaria, justo en la calle 12, entre 15 y 17, del municipio capitalino de Plaza de la Revolución, ha sido Alinea Linda. ¡Gracias!